¡Señoras y señores! ¡Ahora comenzó la jarana! ¡Vamos a bailar huaylas! ¡Huaylas para todo el mundo! ¡En la voz de Lina! ¡Lina, la voz brillante del amor! ¡Siempre grabando con Heini Producciones! ¡Vamos, Francito y Alecito Quispe! Yo soy cuaterita y ¿qué vas a hacer? Hago lo que quiera, no te vaya No tengo nadie quien me controle Y vivo muy contenta y soy muy feliz Yo soy cuaterita y ¿qué vas a hacer? Hago lo que quiera, no te vaya No tengo nadie quien me controle Y vivo muy contenta y soy muy feliz Me voy a la fiesta y yo me bailo O pido un par de chelas y yo me brindo Luchan a quien le pido permiso Así solterita me siento feliz Me voy a la fiesta y yo me bailo O pido un par de chelas y yo me brindo Luchan a quien le pido permiso Así solterita me siento feliz Yo soy solterita y ¿qué vas a hacer? Hago lo que quiera, no te vaya No tengo nadie quien me controle Y vivo muy contenta y soy muy feliz Yo soy solterita y ¿qué vas a hacer? Hago lo que quiera, no te vaya No tengo nadie quien me controle Y vivo muy contenta y soy muy feliz Me voy a la fiesta y yo me bailo O pido un par de chelas y yo me brindo Luchan a quien le pido permiso Así solterita me siento feliz Me voy a la fiesta y yo me bailo O pido un par de chelas y yo me brindo Luchan a quien le pido permiso Así solterita me siento feliz Un par de cervecitas más Para gozar y bailar En Huancayo Con Heidi Producciones Mírame bien hoy hecho de ingrato Ahora que me has perdido te arañas Yo no quiero saber nada de ti Así sin compromiso soy muy feliz Mírame bien hoy hecho de ingrato Ahora que me has perdido te arañas Ya no quiero saber nada de ti Así sin compromiso soy muy feliz Mírame bien hoy hecho de ingrato Baila baila Edith Articayale en Italia No se queda Jessica Liara Fidel